Vamos a más información, vamos a platicar con vecinos de la Lealtad 2, porque ellos están denunciando falta de agua durante todo el día, aparte de fuga en la línea de conducción. De la fuga de agua y de la falta del servicio básico en la colonia Lealtad 2 en la ciudad de Chihuahua, vecinos denunciaron a Canal 28, la presunta negligencia de la Junta Municipal de Agua, que no atiende el problema a pesar de los constantes reportes de las innumerables familias afectadas. Dijeron que las líneas de conducción producen fugas, dando como resultado que las familias se queden sin agua por días enteros y hasta por semanas. Dijeron además que la Junta Municipal de Agua les cobra por un servicio que no reciben, excepto solo aire en las tuberías. Pues en la mañana cuando abren la llave ahí en la pila, pues es un regadero que está por la calle y todo. Y este pues le han hablado a la Junta de Agua y no, no más vienen a ver y ya. Ajá, no atienden, no remedian entonces. No atienden, sí. ¿Qué piensan ustedes, cómo les está perjudicando a ustedes este servicio? Pues mucho porque en cuanto abren, pues el agua todo se va y ya no alcanza a llenar los sinacos. Sí. Hicieron la excavación y hasta ni los muebles dejan pasar para arriba. Pues que no está andando bien el servicio, la mera verdad. Se está tirando mucha agua y eso que a veces llega puro aire y no, no hay agua en todo el día. A veces duramos semanas. El medidor está girando, pero en realidad no hay agua nada, puro aire. Porque el agua pues se está tirando en la fuga y no hay agua. ABC Noticias, Raúl Martínez y Pilar Monge. ABC Noticias, Raúl Martínez y Pilar Monge.